Te doy la bienvenida a 59 segundos. Hay un vídeo hecho por el psicólogo Daniel Simons en el que se ve a seis personas pasándose un balón de baloncesto entre ellas. Tres personas con camiseta blanca y otras tres con camiseta negra. En el experimento de Daniel, él preguntaba a las personas que veían el vídeo cuántas veces contaban que se pasaban la pelota. Lo interesante aquí es que durante el vídeo entraba en escena una persona vestida con un traje de gorila. Durante unos segundos, el hombre vestido de gorila paseaba entre estas seis personas y cruzaba todo el escenario. Pero muchas veces las personas que visualizaban el vídeo no se fijaban en él y no veían al gorila. Las personas no ven gorilas por la misma razón por la que pierden muchas oportunidades que justo están delante de ellos. Los cerebros de las personas que visualizaban este vídeo simplemente no estaban preparados para ver a un hombre vestido con un traje de gorila. Si queremos tener oportunidades en nuestro negocio, tenemos que estar buscando activamente estas oportunidades. Te dejo con una cita interesante de Frank Zappa. Una mente es como un paracaídas. No funciona si no está abierto.